Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Saluditos, saluditos ¿Cómo estamos? Gente ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Saluditos Edgar López, saludos de Watsonville, California Saluditos, viejón Hasta Watsonville, California Por allá andamos el día de ayer Francisco Baraja, saludos, viejón Berenice Ríos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál página les notificó A ustedes? Primero Si la de Freddy Torres y Alcudas O la de Grupo Sin Prejuicio Quiero ver cuáles están notificando más Para si me pueden comentar Todos los que van entrando Comentenme Aquí en Grupo Sin Prejuicio Si les notificó la página que estoy en vivo Y también acá en la página De Freddy Torres y Alcudas Si me pueden comentar Aquí la notificó que estoy en vivo Gracias a todos los que están dando like Corazones, Marta Rivas Bienvenida Toñita la Chaparrita De saludos De Stockton Freddy Saluditos Stockton Marce Marce de saludos Freddy Bendiciones Saluditos Mira aquí anda el lobby Así grosero Claro pero el cual te venga Porque antes se acaban en el video Por el que ando chamba Aquí te voy a poner No te vas a hacer algo blanquillo Baja la Pues comida Leti dice que hermoso Gracias Saludos A ver Lupita Navarro Dice hola Freddy Hola saluditos Reina García Orozco Saludos Hola hola Freddy Y si se la González Comentenme Porfas Aquí la notificó La página esta de Fréctores Elcudas Y acá Aquí la notificó La de Grupo Sin Prejuicio Porque estoy en vivo en las dos Quiero ver Cual página le notificó A ver si a los que están acá En Fréctores Elcudas Quiero ver si No les notificó La página de Grupo Sin Prejuicio Quiero checar A ver Dejen quito Quiero checar eso Guillermina Jiménez De saludos Freddy saluditos Lidia Carrizales De saludos De Reynosa Saluditos Bienvenidos todos los que están llegando A mi página nueva De Fréctores Elcudas Ya somos ocho mil Ahí va poco poquito Hay los que todavía no me siguen En Fréctores Elcudas Que están acá viéndome En la de Grupo Sin Prejuicio Ahí los espero Hay los que gusten apoyarme Y seguirme Ahí en la de Fréctores Elcudas Ahorita estoy vivo en la de Fréctores Elcudas Ahorita estoy vivo en la de Fréctores Elcudas Es la que estaré usando A que número te podemos llamar para contrataciones Dice Toñita La Chaparrita Toñita La Chaparrita El número de contrataciones Está en cualquier página Sea en la mía En la de Tocayo En la de Grupo Sin Prejuicio Solamente se meten en la información Y ahí les aparece el número Pero déjense los pongo yo aquí Se los voy a poner Aquí en un mensaje Déjense los pongo Aquí se los voy a A fijar Número de contrataciones Número De contrataciones Ahí está De Grupo Sin Prejuicio De Grupo Sin Prejuicio Aquí se los voy a poner va Es 209 543 4399 Ahí está Ahí se los voy a Se los voy a fijar El número de contrataciones Ahí está Ahí está En la pantalla Aquí en la pantalla En la página de Grupo Sin Prejuicio Número de contrataciones De Grupo Sin Prejuicio 209 543 4399 Ese número Está para todos Los que preguntan De hecho El compa Marcos Hoy va a tocar Porque esa señora Nos andaba buscando Grupo Sin Prejuicio Por allá Un músico De otro grupo Les dijeron Que si le podía pasar El número de contrataciones Mío O de Grupo Sin Prejuicio Y esa Esa persona Le dijo que no lo tenía Y es conocido Mío Y si lo tiene Yo tengo hasta su número Él tiene el mío Nada más para que vean Como la gente Está canijo En esos tiempos Está Super canijo Y él les dijo No yo tengo mi grupo Le mando videos Y que no sé qué Dijo la señora No yo quiero A contratar a Freddy Quiero contratar al grupo Sin Prejuicio No pues no lo tengo Oiga No se lo pasó Y no lo contrataron a él Ni me contrataron a mí Contrataron a Copa Marcos Lo bueno que quedó Pues Acá con el Copa Marcos Verdad Que nos llevó bien Y él nos llevó bien Y jala conmigo Y ojalá con él Que bueno que contrataron A Copa Marcos Pero esa persona No quiso darles Mi número Guillermina Jiménez Dice saludos Freddy Saluditos Guillermina Jiménez Freddy como anda Saludazos Dice Rodrigo Ortega Bien viejo Gracias a Dios Y usted como está Si no les gusta el video Que hace aquí Dice Teresa Farías Si magrito Es Teresa Farías Estoy en vivo También en la página De Freddy Torres El Judas Solamente quería ver Acá en la página De Freddy Torres El Judas Los que me están viendo A quien de ustedes No les notificó La página De Grupo Sin Prejuicio Y acá Los que me están viendo En Grupo Sin Prejuicio Quiero que me comenten Si pueden por favor Si no les notificó La página De Freddy Torres El Judas Quien puede hacerme El favor De comentarme eso De los que están aquí viendo Roberto Luna Morales Dice saludos Freddy Saludos desde Tunlancingo Hidalgo Un saludito Mi compa Gracias por apoyar Gracias a los que están Dando corazones Sus likes Sus buenos comentarios Si ustedes Los que de verdad Quieren apoyar Quieren que el video Tenga más interacción Tengo Tienen que ponerle Corazones Y likes Así Tienen que picarle Al en vivo Los que ustedes Se dicen decir Que nos apoyen Si ustedes quieren De verdad apoyarnos Y quieren que Quieren que el video Funcione Su apoyo es Su apoyo es Sus corazones Sus likes Ese es apoyo Para nosotros Si ustedes no le dan Like No le dan corazones El video No funciona No se lo pone La gente Te sigo En las dos páginas Solo Notifico En grupo Sin prejuicio Dice Pablo Coronado Órale Freddy No te notifico Entonces Lo que pasa Que Lo que pasa Que a lo mejor No me tienes En favoritos Ahí donde dice Me gusta O dice Seguir Tienes que Presionarle dos veces Para que te dé Como tres Cuatro opciones Y en una de esas Va a decir Favoritos Y ahí tienes Que poner en favoritos Araceli Rodríguez Saluditos Amiga Guapa Como estas A mi sin prejuicio Si me notifico Dice Katy Airan Que bueno Que bueno Quiere decir Que la página De Freddy No le notifico A usted Yo si te miro Freddy Saludos Dice Fina Silva Saluditos Norma Y Gareda Dice Hola Freddy Saludos Desde Watsonville California No me dejaron ir A verte ayer Oh no le digo Pues se hubiera llevado Al marido También Muchos se iban Con su marido Mañana les voy a subir Ahí tengo unos buenos videos Mañana les voy a subir Otros videos Se los voy a subir A la página De Freddy Torres El Judas Ahí del evento De ayer Y el domingo Nos vemos Allá en Bakerfield California Ahorita que corte Les vivo A Freddy Torres El Judas Les digo Les doy la La dirección Sale porque No me acuerdo Ahí me la mandó El compa Alfredo Ahí en el flyer Me mandó el flyer Ahí está la La dirección Y pues estoy transmitiendo En las dos páginas Hola mi chingoncito Dice Lucy López Saluditos Lucy López Es el ratón García Dice saludos Desde el Paso Texas Saluditos hasta el Paso Texas No tengo Mi hermano No me dejó ir Dice Norma Y Gareda Pues se lo hubiera llevado A su hermano Había muchas muchachas Bonitas Mañana les voy a subir Un video A la página De Freddy Torres El Judas Donde andan Las muchachonas Guapas Ahí bailando Con nosotros Y todo el rollo A mí me notificó La del Judas Dice Samare Si les digo Así trabaja Face A veces Freddy No les notifica De la del grupo A unas personas Y a las personas Que les notifica La del grupo No les notifica La del Judas Y así es Así es esto Así es que A los que están acá Viéndome en la página De Freddy Torres El Judas Les agradezco Que me están apoyando Mucho allí En los videos Que estoy subiendo Ahí vamos poco a poquito Llegamos a 8 mil Les aviso Que nos vamos a quedar Acá La del grupo Sin perjuicio Para que se brinquen A la del grupo Sin perjuicio Solamente quería Hacer en vivo Así en las dos Para los que no Les notificaran La del grupo Sin perjuicio Les notificaran La del Judas En este instante Ahorita aquí en vivo Decirles que nos vamos A quedar aquí en vivo En la del grupo Sin perjuicio Perdón Para que si quieren Venirse para acá Aquí andamos Con el compañero El compañero Ahorita los va a saludar Y les va a comentar Al Gonzale Víctor Palacios No viejón Aquí no vamos a mencionar A esas personas Irma Barajas Dice Hola hola Saludos Es que luego Empiezan con sus Patas Y ondas podridas Adaberto Cruz Y saluditos Y bendiciones Desde Puerto Rico Saluditos Irma Barajas Dice Hola hola Saludos 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 Irma Barajas Venganse Acá a la página De grupos Sin perjuicio Acá los espero Sale Voy a cortar El en vivo En la de Frey Torre Sin perjuicio Y vamos a seguir En la página De grupos Sin perjuicio Acá los esperamos Sale Solamente quería Hacer en vivo Un poquito Para los que No les notificar Acá Así es Y los que Me están viendo Aquí Y no me han Seguido En la de Frey Torre El Judas Y es la página Que estoy usando Ahorita Mía Mía Porque esta es la del grupo Frey Torre El Judas Se llama Es una nueva Que hice Tengo 8000 seguidores Ya que En la que Tengo muchos Seguidores Más de 300.000 La de Frey Torre Baterista No la estoy usando Tanto Tengo unos problemas Los en vivo Los voy a estar Haciendo En la de Grupo Sin perjuicio Y Frey Torre El Judas Para los que Quieran Seguirme En la de Frey Torre El Judas Ahí los espero Sale Y acá Los de Grupo Sin perjuicio Perdón Frey Torre Los dejo Vamos a seguir En vivo Acá en la de Grupo Sin perjuicio Hoy Elfer De los obedientes Mándeme El flyer A los que Quieran A los que Van a venir Más bien El día Mi cumpleaños Ocupo Que me mandes Un flyer A los grupos Que van a estar Presentes Si me están Viendo por ahí O si me ven Más al rato Mañana Para hacer un flyer De los grupos Que van a estar El día Mi cumpleaños Es para el mes Que entra Porque hay que Hacer algún Pozolito O algo Pero hay que Hacer alguna Cenita Sale Entonces los espero Acá Los de Frey Torre Los espero En grupos Sin perjuicio Sale Ahí estamos Aquí Seguimos El en vivo